Ok Este Cuando Jesus hizo ese movimiento No peto Cuando Cuando Jesus hizo esa patada Se puso una pantalla negra y se cerro el juego Y marcó un error Si cerro todo La aplicación No se porque demonios hizo eso Los malditos bugs Por ser nuevo Aaaaah Demonios A ver desde donde van a Ponernos a continuar Espero que no se vuelva a atorar en esa parte Porque justo en la patada Se puso negra la pantalla A ver es cuando iba a decir Un super movimiento Y se corto Ah que demonios Un super movimiento Ok Ulises Ah demorias ¿Tienes que todos escuchan eso? ¿Ven de ahí? Esperemos que nos atoreen esa patada de nuevo. Ahí vamos. ¡Están todos lados! ¡F***! ¡Están! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 ¡Ahí va! Ok, ya no. ¡El poderoso hechizos! ¡Oh oh! ¡F***! Ok, hola mis historias. ¡Bienvenido! ¡Ay...! Si, nos mate. Porque no... Porque... ¡Ah! Ok... No, pues aquí el mod se lo pasan Este, se lo ganan Los que pasan mucho tiempo Sí, pues están acá bien, mis amiguitos No, 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 no! No, no, no! Esto pero yo sí entraba antes muy seguido ahora yo tengo dos meses que no transmitía casi tampoco con un traba twitch ni nada por todo ese tiempo ya alcanza el timbre de la Clementine está bien el juego hasta ahora me ha parecido bien y yo no quería tomar esa decisión a ver jugamos al menú principal a ver si me deja voy al médico dónde es eso ok te alegras por pasar Alex no quería escoger eso a ver veamos si me dejan cambiar si le quería disparar pero si quería dispararlo pero pensé que este era la otra decisión de pique man lo siento si quiero dispararle a ver si me deja si no me deja pues ya ni un modo así es la vida aquí si ves esta vez si no me voy a disparar maldito que se muera así es la guerra ¿qué te hago de la verdad? ¿qué te hace escuchar? ¿crees que yo soy maldito? acabo tu pequeña historia, ahora pero... tenemos que irnos encerrando no, no tienes que hablar sacando la arma ¡qué alcanza a la cara! no hasta que ella se levanta a la cama ¿qué? ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Rob Justice Algo de la justicia, no se que sea Rob Ingles apesta Algo de la puta, donde está ella? ¿O deberíamos decir que la pez? Ella no es más nuestro problema Ella también se ha ido Dios mío, lo que una mierda Esto no es lo que queríamos Pero ahora, necesitamos encontrar Kate y Eleanor Estas cosas no pasaran, no pasaran con Lee No No Ah, mierda ¿Los vemos? No creo que no ¿Puedes ver algo, Javi? ¿Qué están haciendo? ¡Ese es su auto! Hey, manténlo Uh oh Kate? Kate, ¿podrías escuchar? Kate, conversa conmigo ¡Dale algo! Javi? Sí Podría usar algo para retirar la parte de la parte ahora Creo que todo lo haces Kate Kate ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ven aquí ¿Dónde está Eleanor? Ella... Ella... Ella tenía que ir a la ayuda Ella no regresó ¡No regresó! ¡Maldita! 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 ¡Gabe! ¡Maldita! 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 Fíjate Se aproxima la muerte y la destrucción Tanto la muerte y la destrucción Ahí está. Nueva Richmond. Estamos aquí, Kate. Voy a traer a ti dentro, ¿vale? Javi, si se pueden salvarme, ¿cómo es que tú y yo finalmente tomemos ese viaje a Noruega? Las luchas norteamericanas, ¿recuerdas? El cielo se llenó todo verde y azul azul. ¿Qué te dirías para un lugar más caliente? Yo escucho que Bora Bora es genial este año. Jesús, hay una posibilidad de que esto no va a ir a nuestro camino. Si quieres quedarte atrás, no te preocupes. Hey, esto es donde fui a ir en primer lugar. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Tienes más armas. Tienes ganar a nosotros la ayuda ahora. Nosotros no ganamos nada. Tiene nada que ver conmigo. Esa chica que tu asesinó a la gente, esa fue su hija. Y la otra, Gabe, está aquí detrás de mí, mirando a ella morir. Puedes parar esto, si quieres. Por favor, Kate está moriendo. Necesita ayuda. No me parece que no tengo un corazón, ¿vale? Pero tus personas empezaron todo esto en el primer lugar. No olvidemos lo que hiciste en Prescott. Lo que hiciste a nuestra casa. Prescott, bien. Esa situación toda fue una mierda. Ha sucedido. Se ha terminado. Mi nena está muerta. Sabes que nos damos esto. Ahora, todos ustedes, bajar sus armas. Es una buena idea de jugar conmigo aquí, al menos para ahora. Puedes ponerlo. Puedes ponerlo, yo veo eso como una expresión de buena confianza. Muy fácil y fácil. Todos. Puedes ponerlo. Tripp, por favor. They're the boss. Sí, bien. Ok. Las manos detrás de tus manos. ¡Ole! Nos dejamos hacer esto, ya está terminado. No podemos darles otra vez. Para Kate, ¿vale? Ahora, salga a las piernas. Si él nos iba a matar, creo que él ha hecho eso. ¿Me escuchas? Ustedes me han entendido? Yo digo esto. No importa. Susst сумgas estar sabchosos sobre esto, luego de todo. Climate Team. Alternate el motoraje. Los poderes cerrar, y se encuentre donde están los episodios. Le faí, Hola Ori. Bienvenida. Pronto, pronto Volveré como antes Se acabó Era su papá Demonios Y ahí terminó Y ahí tenemos que esperar otros Dos meses o tres Para saber qué sucederá Después de ahí maldición Como los odio Bueno Pues Era 2017 Y sabe qué mes Eso es lo peor Bueno pues Hasta aquí llegó la transmisión De hoy Gracias por verme Ori llegaste muy Tarde Este Bien De las a dos Dos Si Si También pinta bien Pero Todavía también le resta como dos O tres años más Para que salga Así que Pues igual La pena emocionarse mucho Porque Esas son cosas que Se van a lo muy largo Quien sabe Quien sabe Seguimos con vida De aquí después A dos años Bueno Bueno pues Gracias por verme Ya este Les transmitiré de vuelta Cuando comience el año Y Y pues Gracias por los foros Los hosts Y los que me vieron Catorce personas Ahí ahorita viendo Estaba haciendo un run De aquí Genial Y creí que era run Bueno Ahí sigo Hablando Por el chat Los veo después Bye Bye